El convenio Toledá Cayeron diez y ninguno mexicano Siguieron otros seis y empezaron a notar Que a ni un francés en aquel cinco de mayo Se le veían los pies y corría sin parar Lorenz dijo en su carta Napoleón Con los diez mil franceses fácil es nuestra misión Mejor en nuestra raza también la organización Pero los mexicanos le enseñamos la lección Cayeron diez y ninguno mexicano Siguieron otros seis y empezaron a notar Que a ni un francés en aquel cinco de mayo Se le veían los pies y corría sin parar El general Zaragoza comprobó Que a la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor Que los franceses invencibles ya no son Prestándole prestigio al famoso Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano Siguieron otros seis y empezaron a notar Que a ni un francés en aquel cinco de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Y corrían a pie y corrían como trenes Brincaban los magueyes al disparo del cañón Brincaban opales más alto que las liebres Y otros se arrastraban como herido camaleón El general Zaragoza comprobó Que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor Que los franceses invencibles ya no son Restándole prestigio al famoso Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano Siguieron otros seis y empezaron a notar Que a ni un francés en aquel cinco de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Y corrían a pie y corrían como trenes Brincaban los magueyes al disparo del cañón Brincaban opales más alto que las liebres Y otros se arrastraban como herido camaleón Brincaban los magueyes al disparo del cañón 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 Brincaban los magueyes al disparo del cañón